Música 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 ¡Gracias! 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 Center fielder number 19, Mitch Hanager. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Segund baseman Joe Panik! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Fans, tonight's attendance is 26,492. The Arizona Diamondbacks and the San Francisco Giants, thank you for your support. The Arizona Diamondbacks and the San Francisco Giants. ¡Gracias! 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 First baseman, Paul Gomesmith. ¡Gracias! 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 ...watch we're now catching number 62. Cory. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!